Buenas tardes, Willer, le habla Gonzalo Calvigioni de Estadio 3, estamos en vivo para Cadena 3 de Rosario. Bueno, quería preguntarle cómo fue la semana después de la derrota con Patronato, en qué trabajo consiguieron para corregir errores y cómo imagina el partido de mañana contra Patronato. Bueno, primero buenas tardes Gonzalo, y bien, tranquilos, creo que hemos venido haciendo un buen trabajo, en lo grupal venimos muy fuerte, venimos en crecimiento, y bueno, si bien es cierto tuvimos una derrota que no esperábamos, hicimos un gran juego y bueno, lastimosamente nos llevamos un resultado en contra, pero bien, tranquilos, reconociendo que tenemos muchísimas cosas por corregir, y bueno, seguramente en la derrota salieron muchas más a corregir, pero el grupo tranquilo y enfocado ya en el partido que tenemos para mañana. Willer, te habla el Chino Dicio, de Equipo 3, del ET3 Rosario. Te quería preguntar primero cómo estás de oficio, porque sabemos que esta semana, bueno, hubo algunos días que trabajaste con algún cuidado, te vimos en el partido de unión, en algunas jugadas donde te tocó cubrir el hongando, y tal vez tenga que ver con esto, y también te pregunto qué significa también el retorno de Cristian Lema, ¿no?, para tu trabajo, para ese conocimiento que tenés puntual que los hizo hacer tan fuertes en los primeros partidos, ¿no? Buenas tardes para ti, y bueno, bien, creo que físicamente estoy muy bien, ahí sí he salido un poco fatigado, pero nada fuera de lo normal, se hizo un buen manejo con todo el cuerpo médico, y bueno, todas las recomendaciones de ellos las acatamos, y bueno, entrenando luego con el equipo con normalidad, con tranquilidad, y el tema de Lema, pues se sabe que Lema es un jugador con mucha experiencia, con mucho recorrido, un jugador importante para nosotros, y igualmente con los compañeros que nada tocaban, en el caso ahora de Velázquez, siento que hicimos un buen trabajo, ahora seguramente se viene el retorno de Lema, y bien, bien, tranquilos, conociendo que tenemos un partido importante, y que tenemos primero que sacar el arco de cero para, bueno, en lo posible sumarlo. Fito, Rama, perdón, Ramiro. Winder, muy buen día para vos, Ramiro Esposito, te habla de la 105.9 Radio Deportiva. Se ha visto un Newell's no solo fuerte de lo futbolístico y de lo defensivo, también de lo anímico, o sea, después de las dos derrotas seguidas ante Argentinos y ante River, cinco victorias, digamos, cuatro victorias, y un empate ante Sarmiento, o sea, cinco partidos sin perder, se ha vuelto a la derrota, tal vez en los últimos dos partidos ante Central, ante los últimos tres partidos, Central, Platense y Unión, no se ha jugado bien. Tal vez, ese es el objetivo para el viernes, volver ese fútbol que le ha dado ese momento de tranquilidad, esa racha. Buenas tardes, y bueno, no sé, creo que lo importante ha sido lo que tú has dicho, somos un grupo fuerte, a pesar de que hay muchos jugadores jóvenes, somos un grupo bastante maduro, que hemos asumido el torneo de muy buena forma y vamos en crecimiento, entonces, nada, creo que el tema de lo futbolístico es que es fútbol y algunos partidos serán de alguna manera diferentes. El tema del clásico, sabíamos que era un partido que iba a ser muy trabado, que era un partido que había que pelear, que viajar, así se hizo y conseguimos un gran resultado. Y se ha repetido en ocasiones partidos que son muy difíciles, que son muy trabados, donde por ahí no tenemos mucha claridad con la pelota, pero somos muy eficaz, últimamente hemos convertido una gran cantidad de goles, entonces creo que eso ha sido importante. En la parte defensiva todo el equipo ha estado muy bien, porque no nos han marcado mucho tampoco, entonces es un conjunto de que se está haciendo un buen trabajo, que no nos marquen mucho y que el equipo consiga por partidos una cantidad importante de goles. Entonces, bien, tranquilos, vuelvo y repito, como ya lo he dicho varias veces, venimos en crecimiento, venimos en alza, y bueno, mañana tenemos un partido importante y esperamos dar un buen fútbol y, bueno, principalmente ganar. ¿Qué tal, Guller? Buen día. Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Te quería consultar dos cosas, una tiene que ver con tu mirada sobre el fútbol argentino, sobre cómo estás viendo, cómo se juega, y por el otro lado, en lo personal, teniendo en cuenta que solamente habías jugado en tu país, ¿cuáles son esas diferencias que notás entre el fútbol de tu país y el de la Argentina? Bueno, ya es algo que se habla mundialmente del fútbol argentino, que es un fútbol muy directo, muy agarrido, muy dinámico. Tenía conocimiento de ello, pero no lo había vivido, entonces para mí era un reto venir, venir y asumir una nueva experiencia. Como ya tú lo has dicho, solamente había tenido la oportunidad de jugar en Colombia. Y bien, en lo personal me ha gustado mucho, siento que me ha adaptado muy bien gracias al respaldo de todos mis compañeros, al gran trabajo que estamos haciendo. Y bueno, bien, tranquilo. Creo que el fútbol argentino en lo personal va a hacer que mi juego evolucione muchísimo, porque sentía que necesitaba esta exigencia. Y bien, desde el tema grupal, es un torneo bastante complicado. Se ve en la tabla que cualquier equipo que pierda un partido se sale de la zona de cuatro, el que gana un partido se mete a una lucha. Entonces, bueno, sabemos que debemos estar en punta de pie, no bajar. Y bueno, mañana tenemos un partido importante que seguramente vamos a ir por el resultado y que nos va a mantener en la parte de arriba del torneo. Hola, Julián, te saluda Julián Zapata, Radio Pérez Emocion. ¿Cómo estás? Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, bien. Te pregunto cómo te encontrás de el objetivo para enfrentar con UX los partidos que vienen. Bien, bien, en lo personal estoy muy bien, me siento con muchísima seguridad. Igual el equipo también, anímicamente, estamos todos muy bien. Como le he dicho en ocasiones, somos un grupo muy, muy unido. Y bueno, a veces creo que llevábamos cinco partidos invictos. Y creo que la derrota ahí nos ayuda a despertar un poco y saber que tenemos cosas por corregir, que tenemos que pellizcarnos y que sabemos que si le bajamos un poco, este torneo es así y te vas quedando. Entonces, nada, estamos muy tranquilos. Hicimos una gran semana y tengo la plena seguridad que mañana vamos a hacer un gran juego y por el favor de ellos nos vamos a llevar un buen resultado. Bueno, Willer, le quería preguntar algo en lo personal. Sabido es que los hinchas están contentos con su rendimiento, pero usted tiene una particularidad. No lo pudimos ver quizás todos los partidos cuando jugó en Colombia. Gana un lateral, despeja una pelota, rechaza y lo festeja con los brazos, con una sonrisa, así dándose fuerza. Ayer, que vio el partido del City contra el Atlético de Madrid, hizo Stone, la gran tita, decían los cintas. ¿Siempre hizo eso, digo, de festejar hasta un lateral cuando la recupera o la rechaza? Sí, 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 siempre lo he hecho. Creo que lo dije, bueno, lo he dicho en ocasiones y es algo que me da seguridad y también creo que compañeros me lo han manifestado, tanto acá como en otros lugares, que se contagian. Entonces, contagia al compañero que estamos todos metidos en el encuentro y que estamos muy concentrados. Entonces, a mí en lo personal me da muchísima seguridad y siempre lo he hecho. Creo que hasta jugando, ¿qué te digo yo? Mino, cualquier cosa se le va a una buena jugada que pueda hacer. Bueno, ahora en el fútbol, que lo digo de una manera más apasionada, sí, sí lo hago. Sí, no. Bueno, le preguntaba ahora por el tema del VAR. En los dos últimos partidos se implementó el VAR en Argentina y en los dos hubo jugadas donde fueron decisivos. Un penal que le cobraron a Newell por un agarrón en el área y el otro día contra Unión fue en contra. ¿Hay alguna recomendación que han charlado con el cuerpo técnico respecto a estas situaciones, los agarrones en el área y todo lo que tenga que ver con esta implementación del VAR que obviamente empieza a ser decisiva en algún partido? Sí, claro. Bueno, somos muy conscientes de que el VAR es una herramienta que te da en un partido y te quita en otro. Entonces, tenemos muy claro que tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente en el área cuando hay pelotas quietas. Y bueno, el fútbol es un deporte de mucho contacto y alguna vez es inevitable. Es inevitable que tú vayas a marcar y no utilices los brazos y ese tipo de cosas. Pero bueno, somos muy conscientes. Nos lo repetimos a diario que está la nueva herramienta del VAR que clarifica un poco el juego y las decisiones del árbitro que no puede ver dentro del terreno del juego. Y bueno, la mayor recomendación es tratar de jugar lo más limpio posible, claro, de utilizar mucho los brazos, de no agarrar. Y bueno, estar muy atentos a eso que sabemos, como te repito, es una herramienta que en un partido te puede dar una victoria y en otro partido te puede dar una derrota. Los saludamos a Willardita. Hola Willard, estamos en vivo, recién nos conectamos con la conferencia de prensa desde Canal 3. Luis Ricosa te saluda, ¿cómo te va? Buen mediodía. Y para que el hincha de Newell se quede tranquilo, contale cómo estás desde lo físico. Pues se habló en la semana que tenías algún tipo de molestia. ¿Llegás bien? Y la otra tiene que ver con esto de pelear el campeonato. Estás acostumbrado, en Colombia lograste varios títulos con el junior, más allá de que tenés 24 años. Pero arrancamos con lo físico y después contame qué sensación de pelear en los primeros puestos. Hola, buenas tardes para ti. Y bueno, desde lo físico estoy muy bien. Física y mentalmente me encuentro muy bien, gracias a Dios. El equipo también está muy bien. Hemos hecho una gran semana. Y bueno, soy un jugador competitivo. He tenido la fortuna de, como tú lo dices, en Colombia conseguir varios títulos. Y vine a Argentina, vine a Newell's a eso. Desde mi conocimiento, ayudar al equipo. Que el equipo también me ayude a mí, ayudarnos entre todos para conseguir los objetivos que al final son todos grupales. Entonces, vamos encaminados en eso. Estamos conscientes y sabemos que tenemos un gran equipo para poder pelear el título. Entonces, primero, paso a paso, el partido de mañana es lo más importante que tenemos cerca. Conseguir una victoria mañana para seguir encarando al final del torneo. Y bueno, pelear por el título, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, Willer. Un gusto. Allí estaba Willer. Jonathan. Willer, buen mediodía. Johnny Fahundes para Radio del Plata. Consultante, bueno, en este hilo del fútbol argentino y de Newell's principalmente, yo no sé si vos tomaste conciencia, si lo ves los fines de semana en la cancha, lo que te muestra el hincha, el cariño que te da el hincha cada fin de semana, que sin ser del club ya te empieza a adoptar por la garra y por esto que consultabas hace algunos minutos el colega, el hecho de festejar cada jugada. Digo, si tomaste conciencia el cariño que ya te empieza a volcar el hincha de Newell's. Sí, claro. Creo que desde antes del torneo ya, bueno, el fútbol latino argentino en sí se vive de una manera increíble. Todos lo viven de una manera diferente. Y bueno, ya la gente me había mostrado su afecto sin verme jugar, sin verme en la cancha. Y eso es muy importante para el jugador, recibir ese cariño. Y bueno, es lo que te digo, cuando supe que tenía la opción de venir a Newell's, no lo dudé en ningún momento. Tenía muchas ganas de venir. Y créeme que ya estando acá tengo muchísimas ganas de conseguir cosas importantes, de defender esta camisa a muerte. Y lo voy a hacer todo el tiempo que esté aquí. Entonces, nada, muy tranquilo, contento por todo el cariño que nos ayuda a la gente. Y igualmente yo espero retribuirles todo ese cariño en la cancha defendiendo estos colores a muerte y dándole con todo para conseguir cosas importantes, que es lo que todo el mundo quiere. Última pregunta. Willer, te saco un poco de Newell's y te quería preguntar cómo te cayó el fallecimiento de Freddy Rincón, un ídolo para el fútbol colombiano. Bueno, sí, es una noticia bastante lamentable para todo Colombia. Freddy es un ídolo colombiano. Como tú lo has dicho. Y bueno, son cosas de la vida. Dios lo puso así. Cosas que nadie se esperaba. Pero en realidad es muy lamentable. Creo que todo el país está muy triste, muy dolido por esa partida. Y bueno, nada, simplemente esperamos que Dios lo tenga en su reino. Y bueno, seguir. Lastimosamente es una noticia que nos cae mal a todos. Pero Freddy era un gran ídolo y siempre lo vamos a recordar en Colombia como una gran persona y una persona histórica en nuestro país.